¿Cómo puedo optimizar más mi perfil de Instagram? Hola, ¿cómo estás? Hola, un placer como siempre estar aquí acompañándoles y trayéndoles temas interesantes para todos los que tienen negocio, los que piensan tener negocio y los que quieren o son marcas personales. Cuando hablamos de optimización, muchos pueden pensar que solamente se hace SEO en Google o en los motores de búsqueda. Sin embargo, para el perfil de Instagram también se hace SEO. Es decir, crear estrategias de manera clave para poder ser encontrado por ese posible cliente que tiene una necesidad que tú le puedes solucionar. Y para eso y para que se oiga un poquito más aterrizado, voy a poner algunos ejemplos. Tú puedes estar en las redes sociales, de repente tú ves un negocio, una tienda de ropa o ves una tienda de dispositivos electrónicos y cuando tú entras a la tienda ves todo el contenido y cuando haces el pedido es que te das cuenta que esa tienda está en Higüey. Ah. Sí. Simplemente porque no tienen un perfil optimizado. Y claro, pierdes un posible cliente simplemente por no tener dentro de tu descripción, dentro de tus palabras claves, dónde estás ubicado. Entonces, una de las principales acciones que tú debes hacer si tienes una tienda, si tienes un negocio que ya tiene una ubicación, es tener esa ubicación en tu perfil para que puedas atraer específicamente a esos posibles clientes que están en tu entorno o que verdaderamente puede ser un alcance para él. Otro ejemplo que les puedo poner de qué nos puede pasar cuando un perfil no está optimizado, por lo general cuando nosotros estamos buscando un médico, buscamos en realidad la especialidad de ese médico. Si, por ejemplo, tú estás buscando un neuro, tú no vas a poner específicamente la palabra doctor, sino que tú vas a poner la palabra neuro, neurocirujano. Entonces, si eres médico y tienes la especialidad de neuro, te van a buscar por tu especialidad. Solamente te buscarían por tu nombre si ya tú estás posicionado, si eres una marca médica con posicionamiento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si eres médico, que al lado de tu nombre pongas la especialidad. Si eres nutricionista, si eres ginecólogo obstetra, porque el usuario no va a buscar tu nombre o no va a poner la forma tan genérica o la palabra médico, sino que va a buscar tu especialidad. Y solamente le vas a poder aparecer a ese paciente que tiene una necesidad si tienes la especialidad dentro de las palabras que colocas en tu perfil. Otra cosa que pasa con las marcas personales, por ejemplo, otro ejemplo. Que eres una marca personal, yo entro a tu perfil, pero no sé a qué te dedicas, qué haces o qué solución tú generas. Entonces, dentro de tus palabras claves, esas palabras que tú pones en la bio, hay personas que ponen un versículo de la Biblia, por ejemplo, que no estoy en contra de las religiones, pero eso no te va a permitir que tú seas encontrado por el perfil que te está buscando. Entonces, si tú, por ejemplo, te dedicas a la cinematografía, como Azul, o te dedicas a la búsqueda de datos, por ponerte un ejemplo, o te dedicas a la comunicación, dentro de tus palabras claves deben estar esas palabras. Cine, comunicación, dependiendo a lo que te desempeñes. Y mira que sí tiene mucha razón esa parte, porque yéndome a un ejemplo de las tiendas, o una persona que tenga alguna profesión importante o destacada, sí es cierto que voy directamente a la biografía o la bio, en el que justamente eso de la tienda que mencionabas, yo ya no veo hacia abajo ni nada más que tiene. Voy a la biografía y digo, ok, ¿dónde tú estás ubicada? A ver si vale la pena que yo vaya a chequear en todos mis rangos donde vivo, a la verdad. O sea, que es bastante interesante y sí es una parte importante. Igual pasa con los restaurantes también. Un restaurante siempre debe tener la ubicación dentro de su biografía. ¿Y tú sabes qué más yo creo que también debe tener? Los días en el que abren y cierran y la hora, los horarios. Pero tú sabes que también pasa que los usuarios no saben bien todavía cómo utilizar Instagram. Entonces, cuando tú pones lo que es un integrado en el perfil, sale dentro del historial, pero tú lo tienes que dar. Exacto. Hay gente que no sabe, entonces te escriben por leemos pidiéndote tú porque estás ahí. Sí, pero no lo saben encontrar. Pero muchas veces es porque no lo saben encontrar. Lo ideal es que esté ahí. Por ejemplo, en lugares como restaurantes, por ejemplo, el horario. Claro, la ubicación, tienda. Y dentro de los destacados, con dos destacados principales, ya tú tienes tu perfil optimizado. Horario y localización. Por eso me sorprenden incluso algunos que no utilizan el highlight o el destacado que tienen porque automáticamente uno dice, bueno, el horario seguro debe de estar ahí, pero no lo veo en ningún lado. Entonces tú dices, bueno, hay mucho. Incluso el menú. El menú, me gusta también. El menú, porque a través del menú, incluso tú segmentas tu público. Porque si una persona no tiene el poder adquisitivo y ve lo que tienes en el menú, tú vas, o sea, él mismo se va a descartar. Entonces es una buena forma. Y crear el perfil en Google. O sea, el perfil en Google del negocio, con el horario, menú, localización. Correcto. Porque te ayuda mucho cuando la gente busca. Y le sale verdaderamente, estamos abiertos a tal hora, a tal hora, de luna, a viernes, etc. También súper importante, cuando tú creas tu perfil de empresa en Google, tú tienes muchísimas ventajas que ahora mismo puede que no estés aprovechando. Exacto. Dentro de ellas que cuando ya tú tienes tu negocio en Google, tú apareces en las plataformas como Google Maps, como Waze y también en Uber. O sea, si yo voy a tu restaurante y tu perfil está en Google, yo puedo poner el nombre de tu restaurante y me va a llegar un Uber. Tú tienes que ponerle palabras clave y explicarle de qué es el negocio. Ya automáticamente, a eso él está buscando ropa. Si tú lo que vendes es ropa, no tienen que buscarte a ti precisamente, pero tú sales en la búsqueda. Porque de eso se trata el SEO, de tu poder estratégicamente optimizar la búsqueda del cliente. Porque el cliente nunca va a quizás hacer una búsqueda inteligente, pero sí va a buscar palabras claves que estén asociadas a tu negocio. Los links también son importantes, tenerlo bien actualizado. Porque a veces tú entras a una tienda y tú dices, bueno, aquí está el número de WhatsApp. Y cuando tú ves el WhatsApp de una persona totalmente diferente, o en su defecto, el WhatsApp personal del dueño de la empresa, y él no te va a atender con la misma calidad que quizás tú quisieras. Totalmente. Entonces, lo principal y con lo que quiero que los oyentes se queden es que las palabras claves son esa llave para lograr una buena optimización de tu perfil, de tener siempre tu ubicación, si tienes un local en específico. Y además, utilizar cada uno de los espacios que tiene esta plataforma de Instagram, que es una realidad. Cada día más personas usan Instagram y TikTok también, que ya luego podemos hablar un poquito más de cómo las nuevas generaciones están comprando a través de TikTok. Se trata de eso, de utilizar palabras que realmente estén relacionadas con tu negocio para lograr una buena optimización. Brillante. Más brillante que las estrellas orientales. Por mucho. Lo creo, lo creo. Nos vamos. Por fin el terreno, el terreno, el terreno. No se ha caído nadie, no se ha pelado nadie, no se ha guayado nadie en el terreno del Tetelo Vargas. Hasta el momento no, pero hay un detalle, porque cuando, cuando, no, no, cuando se abra, yo creo que todavía no lo han abierto, cuando se abra, los periodistas tienen prohibido pisar el estadio. No, no, ya. Desde el primer juego, desde el juego uno. No pueden andar ahí alrededor del home play. Pero allá. Ni de las bases. Pero allá. En el Tetelo. En el Tetelo. Claro, en el Tetelo. Bueno, porque no quieren que le tienen fotos de cerca. Para que no se dañe la cama. No, 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 no. Es para que no se dañe la cama. Es. La dañan, la pisan demasiado. Sí, está bien. Pero a mí me dijo un amigo, y no habrá periodistas que se la coman. No. No, 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 no Gracias.